Una, decía yo, muy buena noticia, a ver, tú puedes darla, es que tenemos una cifra récord en empleos. Muchas gracias, señor presidente. Como lo saben, todos los meses se publica el dato del empleo, generalmente es el seis meses de cada mes. Y este abril fue un mes verdaderamente extraordinario en recuperación del empleo, es el cuarto mejor mes de abril de lo que se lleva registro con la creación de 84 mil 857 empleos sólo en este mes. Eso nos pone en esta cifra de 22 millones 374 mil empleos registrados ante el Seguro Social. El dato más alto que hemos tenido en toda la administración ha sido en noviembre del 23 con 22 millones 400 mil, pero ya nos estamos acercando mucho. Como saben, siempre después diciembre hay una caída y ahora ha habido una muy buena recuperación. Este es todo desde octubre del 19 con todo y la caída durante COVID, septiembre del 21, cuando se supera el nivel previo a la… se recupera y luego se supera el nivel previo a la pandemia con 20 millones de empleos y pues ahora estos 22. Otros datos importantes de esta cifra de los 22 millones 374 mil empleos es que el 86 por ciento de estos 22 millones de empleos son empleos permanentes y sólo el 14 por ciento son eventuales. Además, además de eso, en lo que va del año, si tomamos enero, febrero, marzo, abril, llevamos 349 mil empleos creados, pero si tomamos, como se analiza generalmente, los últimos 12 meses, es decir, de abril a abril, tenemos 553 mil empleos creados. 553 mil es una cifra mucho mayor a los 10 años previos para el mismo periodo, es decir, en los 10 años anteriores, considerando de abril a abril se habían creado 540 mil empleos, ahora son 553 mil. Algunos datos adicionales importantes. Los sectores que están creciendo más son transporte, comunicaciones, construcción y comercio, estados que están por encima del promedio, tenemos a Quintana Roo, Hidalgo y el Estado de México. Y un dato muy importante, el salario promedio es de 578 pesos diarios, es un salario de cotización también histórico en el registro que se tiene el IMSS. Este salario, este salario de 578 pesos diarios como salario base de cotización o salario promedio de estas 22.3 millones de trabajadores representa un incremento anual de 9.6 por ciento, es decir, del año pasado a hoy el salario promedio ha crecido en 9.6 por ciento, desde luego por la política de incremento al salario mínimo que siempre empuja el resto del salario base de cotización. Entonces, pues sí, son muy buenos datos, señor presidente, que hablan no sólo ya de la recuperación económica, sino de los buenos, del buen momento que está viviendo la economía mexicana. Gracias. 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 Gracias.